Oposición conjunta por Ben Siderán, que es un músico judeo español. La canción se titula Se va, se va, se fue. Con esta canción, no, vamos. Gracias a un poco por la antena. Muchas gracias por escucharnos, por el silencio, por el aplauso. Estamos acá con ustedes, nos pongan y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!